Bienvenidos a Giant Store Puebla, estoy muy emocionado porque hoy es día delísimo año como mi país. Mi tienda favorita tiene gran variedad de bicicletas de montaña, montaña eléctrica, tenemos pistas, todo lo que quieras en Giant Store Puebla. Recordemos que hay una gran variedad de lift para mujeres, Giant para hombres y por qué no para los pequeños. Accesorios para inflar llantas, gorritas, las recon y una nueva computadora de Giant que está perfecta para medir tu ritmo cardíaco, un GPS, todo esto, Giant, Drive On Leash, tema de Giant, y ahora a ver mi nueva bicicleta, vamos por una, Giant Revolte, que es la Giant Revolte, es la bici de Gravel. Le estamos afinando unos detallitos, sabrosos, si nos están ayudando acá, checándole los cambios. Recién ajustadita, la bici del Chao, nueva bici del garage. Les enseño que ya las bicicletas tienen el nuevo logo de Giant. Cabe recalcar que se rediseñó la geometría, se bajaron las tijeras y el centro de gravedad bajó un poco para tener un mejor control y manejo en la montaña, ya que no es una bici de pistas, una bici de aventura. Entonces esperen cosas sabrosonas, Giant y Kuchao, nos vamos de Gravel, porque no por todo México. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!